Por extraño que parezca, en 2022 podemos instalar Windows en nuestro móvil Android o en cualquier dispositivo como la tablet que estáis viendo Y es que estamos ante lo que es para mi uno de los unicornios de la tecnología de los últimos años Lo que es ese sueño de poder instalar Windows de forma funcional y de forma completa dentro de nuestro dispositivo Android Y es que esto ha evolucionado mucho, o sea, necesito poneros un poco en contexto Hace ya 4 años hice un vídeo en el cual intentaba emular diferentes versiones de Windows Llegué a emular Windows XP de una forma bastante farragosa Y después finalmente acabé intentando instalar Windows 10 Y de hecho este proceso me gustó tanto como prueba de llevar al límite un dispositivo como prueba de estrés Que así fue como acabó naciendo lo que era el test al límite Llevar un dispositivo hasta el final de su rendimiento y ver dónde se quedaba De forma que con esta prueba podía medir, oye, ¿van a acabar cargando Windows 10 los dispositivos móviles? El problema es, por una parte, que en los últimos 3 años todos los móviles estaban muy estancados No había un paso más y por otra parte, este Limbo App, este software que lo que hacía era emular Windows Descontinuó el trabajo, es decir, no teníamos la posibilidad de descargarlo ya desde su página oficial Encima ya no había actualizaciones y entonces todo acabó siendo como más farragoso cada vez Y pues al final se acabó quedando precisamente en el Limbo, como su propio nombre indica Y es así como nos encontramos en 2022 con otro proyecto al margen de este, muy interesante Como es instalar directamente Windows en nuestro sistema operativo Android Es decir, como una segunda versión de sistema operativo que tú puedas arrancar y que tengas por una parte Windows Y por otra parte Android Y esto es porque Windows ha lanzado también una versión ARM Que es el tipo de procesador que utilizan las tablets, los móviles y demás Todo esto ya lo repasamos también a fondo hace un año Cuando hablábamos de cómo Snapdragon está empezando a lanzar procesadores cada vez más potentes Compatibilizados con Windows Y ya probé, por ejemplo, un HP bastante puntero Que tenía esta versión Windows con un Snapdragon Que se sigue notando bastante en pañales O por lo menos así estaba hace unos meses Mientras que, por otra parte, Apple ya sabemos que todos sus procesadores M1, M1 Pro, M1 Max, M2 Están basados en ARM y ha dado el salto de una forma súper fluida y orgánica Pues en este caso a Windows le está costando más Pero el día que lo haga vamos a tener esto de una forma mucho más completa Y esto que estáis viendo ahora es también otra página que dejaré en descripción De cómo está el proyecto a día de hoy Con los dispositivos compatibles para instalarle este Windows para versiones ARM Así como con las cosas que más funcionan y que no Es decir, si te pone que la cámara no es compatible o está en rojo Es porque todavía la cámara no está integrada Pero, por ejemplo, hay muchas cosas que sí que están funcionando De hecho, el Poco F1 se ha revalorizado muchísimo Porque es uno de los pocos móviles con más compatibilidad a la hora de instalar Windows Esto también tiene que ver con cómo la mayoría de este software y de este desarrollo Está generándose en India Y allí, pues obviamente, los móviles que más se venden son los que primero acaban teniendo esta demanda Pero con todo ello en la cabeza, este es el mundo en el que nos encontramos Cada vez más probable que acabemos instalando Windows en nuestro sistema operativo Android O que las marcas lo acaben vendiendo con doble inicio real No como lo que teníamos hace unos años, que era una auténtica castaña O sea, no vamos a hablar ahora de eso Pero esto ya, digamos que hemos pasado por ahí Por tablets, chinas, que tenían estas dos cosas Pero que al final no tenían ninguna Y ahora sí, como digo, podríamos encontrarnos un sistema operativo Windows Mucho más ligero, mucho más funcional Y realmente optimizado para ello Pero es que al margen del enorme lío que supone toda esta parte De software importado de la arquitectura X86 a la nueva arquitectura ARM Y todo el jaleo que supone esto de cara a los próximos años La parte interesante es que Limbo vuelve y en este caso vuelve a lanzar en GitHub Su página oficial, su APK descargable, ahora sí, de una fuente confiable Encima lo ha actualizado un par de veces durante este año Lo cual es una muy buena noticia Pero además tenemos una versión ARM Es decir, tenemos la versión normal que hemos tenido hasta ahora mejorada Y la versión ARM Y claro, este vídeo ahora retoma todo lo que deje descolgado en los vídeos al límite Así como por ejemplo, la prueba de ARM Si realmente lo podemos tener de una forma más funcional en nuestra tablet O en nuestro móvil o como queramos En cualquier caso el proceso es muy sencillo Descargarnos el APK normal de Limbo Como el que nos hemos descargado siempre Y como siempre dándole a aceptar los orígenes desconocidos Para poder instalar un APK externo Descargarnos una versión de Windows En este caso digamos que podrías descargártelo en versión ISO Oficial de la página y luego configurarlo de una manera dentro de la app Pero yo en este caso no lo recomiendo tanto Sino más bien una versión ya digamos virtualizada Que va a ser mucho más rápido y sencillo Intentaré dejar los links en descripción del Windows Superlit Este Windows 11 totalmente optimizado Para poder instalarlo de una mejor forma en nuestro dispositivo Android Y como digo, una vez tienes esto Lo mueves a la carpeta de inicio Y lo configuras más o menos como lo estáis viendo Que tampoco es nada complicado Básicamente dejarlo todo en estándar Yo recomiendo que si vuestro dispositivo tiene 12, 8 GB de RAM Le deis por lo menos 6 GB de RAM Para que esto vaya un poquito más fluido Y también que utilice los 8 núcleos del procesador Lo cual es la gran ventaja de las nuevas versiones de Limbo Que ahora puedes elegir este MTTG Una opción que tiene por ahí activable Que esto conlleva que los núcleos del procesador Puedan trabajar de forma combinada Y esto antes no se podía así Así que es bastante más óptimo A partir de aquí configuramos todo más o menos siempre por defecto Como decía antes elegimos la versión de Windows Que nos hemos descargado Como disco boteable del disco duro Como si ya estuviera instalado Y finalmente pues en sonido Yo le suelo poner en all Y finalmente en network También lo suelo dejar un poco por defecto Cuando le di al play Estuve bastante rato esperando a que este Windows 11 cargase Pero la mayor locura Es que lo consiguió O sea, acabó cargando Windows 11 De verdad Esto acabó pasando Fijaros que hace 3 años Ni siquiera podíamos con Windows 10 Y ahora estamos ya hablando De un periodo súper acortado En el cual esto carga No quiere decir que funcione Quiere decir que carga Y esto la verdad es que se nota rápido Cuando lo utilizas No va muy bien En este caso va bastante lento Pero como decía Yo ya probé una versión muy lenta y farragosa De Windows XP Y pensé que más o menos podía ser algo así Lo cierto es que no Esto va realmente mal Tardó muchísimo En todo Desde en arrancar En abrir cada cosa Así que como curiosidad Estaba bien La Tab S8 Ultra Que es la que tengo Con un Snapdragon 8 De primera generación Podía con Windows 11 Y pensé Oye y si el Snapdragon 8 Plus Lo hace mejor Así que lo intenté también En un Xiaomi 12T Pro De esta última generación Y finalmente Os ahorro el tiempo de espera No funcionó Y acabó siendo más o menos parecido O incluso hasta peor Tardando más Por lo tanto Pensé Bueno Pero si estamos así Con Windows 11 Actualmente ¿Qué pasa si retomamos Ese Windows 10? Esa versión ISO Que yo me descargaba Y que probaba En mis vídeos De al límite ¿Vamos a poder virtualizarla Por fin En un móvil Hoy en día? ¿Hemos roto Esa barrera Que llevé tantos años probando? Pues lo cierto es que sí Que en este caso Es totalmente diferente Si cargamos Con la misma configuración Que decía antes La versión de Windows 10 Ahora no tarda Prácticamente nada En cargar Y esto es funcional Esto sí Esto sí se puede utilizar Estuve probando al principio El Paint Para coger el punto bien De como Digamos la diferencia táctil De cuando yo presiono A cuando realmente funciona Y ya una vez Le pillé el punto Empecé a trastear un poquito Para que hay para allá Obviamente aquí ya es Lo que te quiere es complicar la vida Si quieres configurar Una conexión a internet Si quieres descargarte juegos Y por supuesto Estamos al inicio De algo funcional No es el Windows Más fluido del mundo Que he probado Pero sí es cierto Que como decía antes Como la curiosidad Como la evolución Como el salto que hemos pegado Con las últimas versiones De procesadores Con las últimas versiones De emuladores y demás Es una locura Por fin Hemos llegado a este punto Que yo durante mucho tiempo Deseé Y estuve buscando Y me parece flipante Que esté ahora Aquí tal y como lo estáis viendo Por cierto También me gustaría comentar Que he probado La versión ARM En este caso Me descargué la versión Windows Desde el Insider Preview Que hay que ser Pues eso Estar dentro del programa Beta Para poder descargarte Este ARM Como que vas a trastear con ello Y que eres desarrollador Y que eres desarrollador O cosas así Pero tampoco lo conseguí Y se nota que esto Pues todavía le queda Un poquito de tiempo En la cocina Y ese para mí Es el mejor de los cierres De este vídeo Si así es como estamos Virtualizando Windows En una versión Que no está nada pensada Para dispositivos móviles Y para tablets Como las que estáis viendo Imaginad que pasará Cuando se optimice Esta versión ARM Que sí que está pensada Para tablets Y para dispositivos móviles No me quiero poner Tampoco muy pesado Con todos estos temas Y las mejoras Que podría conllevar ARM Lo que sí que tengo clarísimo Es que es el futuro Y que Windows Pues sigue trabajando en ello Y que dentro de poco Lo tendremos mejor que nunca Esto es lo que quería comentaros Cómo está a día de hoy Virtualizar Emular Mover Instalar Windows En nuestro dispositivo Android Y la verdad es que El salto para mí Es bastante Bastante pro Y espero Pues que también Os haya parecido interesante Que os haya gustado el vídeo El like Valora el esfuerzo Yo soy Jorge Esto es tu Tecnomundo Y ojalá que nos veamos En muchos más vídeos Hasta luego